Juan Antonio y Margarita Hernández son padres de condición humilde que han tenido el desafío de levantar a sus hijos en un barrio muy peligroso. Sí, la policía siempre está pasando en esta zona seguidamente, porque como usted puede ver, pues acá es una comunidad donde vivimos y también hay muchachos de Maras. Hubo una balacera ahí donde balearon a un muchacho y ahí que mataron a unas personas de aquí también, que nos conocíamos nosotros. Han venido de otras pandillas rivales aquí y se han formado balaceras. Hoy que ellos ya están grandes, que ya corren mucho peligro. Por ejemplo, Ernesto ha tenido temor de que hasta el hecho que nos vayamos de aquí por miedo. Y los hijos le han pedido a Margarita... ...que vendiera aquí, que nos fuéramos, porque tenían miedo ellos que le hicieran algo. Pero su situación económica no se lo permite. Así que ellos han aceptado el reto de educar a sus hijos para el futuro y evitar que se unan a una pandilla. En el ambiente en que vivimos, es por demás que ellos no dejen de tener tal vez cierta expresión a veces, pero siempre hay algo, o estoy yo, mi esposa, detrás de ellos, ¿qué pasó? Hijo, eso no le gusta a Dios, no le agrada, usted ya sabe. Esto no lo diga, esto no lo haga. La educación, que es la parte fundamental en la vida del ser humano. Y lo llano, pues, desde que se toma de las manitas para que aprenda a andar, hasta que ya es un adulto que ya sabe defenderse. Y para mí ahora es un orgullo tener ya dos muchachos que son bachilleres, ya se defienden. Tengo todavía el trabajo de dos, uno que está empezando primer año y el otro que está haciendo su sexto grado. Para Juan Antonio, la fuente donde adquirió los principios que utiliza en la formación de sus hijos es la Biblia. A través de la Biblia aprendí, más que todo el libro de Proverbios habla bastante cómo debemos de educar a nuestros hijos, cómo debemos de corregirlos. Pero junto con la corrección, siempre está presente la expresión de amor y de afecto. ¿Cómo fue el tratamiento de tus padres cuando tú estabas creciendo? ¿Cómo te trataban? Bueno, creo que fue una forma amorosa de que me cuidaba y todo. Cuando tenía necesidades, aunque a lo mejor no tuviera, quizás ellos se quitaban el bocado de la boca para dármelo a mí. Me quisieron bastante, me pusieron a estudiar porque sabían que era lo mejor para mí. Sí, ellos la verdad me brindaron un amor, un amor incomparable. Al igual que mis hermanos, no hubieron así como preferencias, siempre nos dieron el mismo trato a los cuatro. Yo los abrazo, yo les trato de que ellos sientan ese acercamiento mío, ese calor, que a pesar que ya están grandecitos, pero que yo siempre voy a estar con ellos, todo y cuando, de Dios me lo permita. El estilo de Juan Antonio para educar y formar a sus hijos está dando excelentes resultados. Marcos, por ejemplo, se ha concentrado en una carrera musical. Yo solo tengo un semestre, no tengo concluida toda la carrera ahí, pero ya más o menos ya me defiendo en iglesia tocando y todo, me atrae, me gusta eso. ¿Qué estás estudiando, Neto? Estoy estudiando contaduría. ¿Qué quieres ser tú en el futuro? Ah, yo quisiera tener así mi despacho contable. Cuando tú seas contable, ¿a quiénes quieres ayudar tú en primer lugar? En primer lugar, yo pienso de que teniendo yo mi negocio, ayudar a la iglesia en sus finanzas. Y sí, y también ayudar a mis papás, pues darle una mejor vida. Hijos tan ejemplares merecen ser recompensados por sus padres. Yo lo que le puedo dar es un abrazo, un beso y felicitarlo, porque usted sabe que yo, como no quisiera darle ahorita, pues decirle, hijo, vamos a la pizza, vamos a un restaurante, cosa que no está en mi medio, pues. Pero ellos se sienten agradados, porque la alegría de ellos es que uno se esté con ella. A pesar de ser hombre humilde y con poca escuela, Juan Antonio nos dice lo que en verdad significa ser padre. Y un verdadero padre es que tiene que estar pendiente que este niño, desde que ya anda en el vientre, sabe que tiene que tener derecho a salud, vestido, educación, y sobre todo que esta criatura desde ese vientre comience a sentir ese calor de padre, ese calor de madre, ese amor, que es esa armonía, para que cuando él venga a esta tierra, se sabe que viene en un ambiente que puede haber hostilidad afuera, pero que dentro de ese núcleo se va a sentir apoyado.